Se inicia un nuevo año con un gobierno en plena instalación, no solo eso, con la llegada de una nueva generación al poder, guiados por el presidente más joven de la historia de Chile y uno de los de menor edad en el mundo. Con un triunfo de la izquierda sin apellidos, nada de centro izquierda o de social democracia, como ellos mismos se han encargado de recalcar y con una coalición a prueba de dignidad en la que tiene incidencia decisiva el Partido Comunista y este es otro signo distintivo más. Son pocos los países que eligen ser dirigidos, aunque sea parcialmente, por el Partido Comunista. Si el año 2021 fue la ratificación que una nueva fuerza llega al poder con una generación joven que de la ausencia de participación decide desplazar a una vieja clase política que se había quedado sin ideas, o sea, sin incluso charm y con harto olor a solo querer profitar del poder, también es una constatación algo a estas alturas innecesario, que el ocaso de los partidos eje de los últimos 30 años, la DC, el PPD, el Partido Socialista, es un ocaso en realidad poco elegante. Y aunque el Partido Socialista podría dar signos más de vida o de más vida, porque podría desde la periferia, como una especie de estrella satélite, estar en el gobierno, lo cierto es que su espacio fue ocupado por los jóvenes y que quedaron fuera los Elizalde, Andrade, Escalón, Aletelier y cuánto prohombre existió. La derecha, aunque caso obtuvo muchos votos, no sufrió una derrota electoral. Reducirse a eso sería errar totalmente. Su derrota es cultural, es generacional. Por primera vez no llega a la segunda vuelta uno de sus candidatos, desde el retorno a la democracia. Y aunque les duela, el miedo a Kast, que durante la segunda vuelta movilizó a millones de ciudadanos, fue superior, muy superior al miedo al comunismo. Ellos dijeron cuidado con el comunismo. Bueno, el miedo a Kast, que decía eso, fue mayor. Es la demostración que ya la derecha está vacía, hasta de ese argumento, que en ese sector es un argumento atávico. En un año tendremos una nueva constitución en plena vigencia. Algunos dirán que estoy dando por supuesto la aprobación en el plebiscito de salida, pero lo más probable es que se apruebe en el plebiscito de salida la nueva constitución. Los únicos que se podrían oponer son los de la derecha y es bien probable que sufran una derrota más. Y si la constitución es impresentable, lo más obvio sería que quienes promuevan su rechazo debieran presentar un texto constitucional alternativo. Porque hay una cosa que sí es segura, la actual constitución murió, está muerta y no tiene capacidad de resucitar entre los muertos. Ese es un asunto simplemente bíblico. Entonces, Gabriel Boric no solo llega al poder con sus jóvenes dirigentes, sino que deberá echar a andar la nueva constitución. Esta es una tarea enorme. Necesariamente, como lo hemos dicho en otras columnas, el gobierno tendrá al menos dos tiempos, bajo esta constitución y bajo la nueva. Las señales de moderación, eso de que hay que, por ejemplo, tener ingresos para poder gastar, de que la reforma previsional de Sebastián Piñera no está bien financiada, marca esta primera etapa. Hace solo algunos meses la oposición con el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo único que hacían mediante presiones inconstitucionales, era obligar al gobierno de Sebastián Piñera a gastar. Parte del fuerte endeudamiento de los últimos meses no se debe a la voluntad del gobierno de Piñera, sino a la presión de la oposición. Aunque ahora, en forma mentaz, Carlos Montes se lo adjudique a Piñera. O sea, le dice, todo el endeudamiento es culpa de Piñera. El presidente ha cometido un montón de errores, pero ese, ese sí que no. Bueno, ¿cómo enfrentar la crisis económica que viene? ¿Cómo lo va a hacer Gabriel Boric? ¿Cómo enfrentar las expectativas? ¿Cómo satisfacer a la izquierda, que prometió un cambio radical con el aniquilamiento del modelo económico liberal? ¿Cómo derrotar a Boric sus propias convicciones, esas que George Jackson dijo que permanecen incólumes? ¿Cómo sacarse esa idea de que los votantes de la primera vuelta, que no fueron muchos, y que la segunda vuelta puede deberse más bien a un anti-cast, más que un pro-Boric, por lo que son votantes potencialmente veleidosos? ¿Cómo enfrentar la crisis económica que viene? En una coalición en que las palabras equilibrio financiero, ahorro, inversión, crecimiento, mercado financiero, peor aún, profundidad del mercado financiero, emprendedores, modernización del Estado, se asocian a los que quieren destruir, a los que quieren destruir para reemplazarlo? ¿Cómo ampliar la coalición de gobierno que carece de votos en el Congreso para incorporar a los derrotados, quitando espacio a los vencedores, porque hay que darles lugar en un espacio político? Y el gobierno que es acotado no es infinito, por lo tanto, para darle espacio hay que sacar algunos. ¿Cómo encaminarse al objetivo prometido de disminuir y en algunos casos privar del poder a los que los detentan, desplazarlos, para que otros lo ocupen, los propios, sin que se venga la estantería abajo? Y finalmente, ¿cómo convencer a los sectores de izquierda que vigente ya la nueva constitución, o sea, sin excusa a la que poder recurrir, pedirán cambios profundos de inmediato con la frase ahora o nunca? Por ejemplo, ya habló Jorge Char, el alcalde de Valparaíso, y dijo, yo espero ver las 40 medidas, ojo, Allende tenía 40 medidas, las 40 medidas en los primeros 90 días del gobierno. Y que el gobierno de Boric debe ser solo, dijo, el primero de un tren de gobiernos de izquierda. Estas son algunas, solo algunas de las preguntas que debe resolver la nueva cúpula del poder. Cuenta con la ayuda del silente cerebro gris del segundo gobierno de Michel Bachelet, Pedro Güell. Él fue el creador de esa frase, realismo sin renuncia. Esa frase sigue totalmente vigente. Hay una señal en todo esto, en todo caso de algunas precauciones. Ustedes recordarán que un objetivo estructural del gobierno de Gabriel Boric es terminar con la FP y tener un sistema que vaya caminando, aunque sea incipientemente un sistema previsional de reparto. En la izquierda se dijo mucho que esto tenía una segunda pata, las pensiones de las Fuerzas Armadas, ustedes lo recordarán. Pero Gabriel Boric dijo que ahora no habrá cambios en el sistema previsional de los uniformados. Este es el tema más sensible, más que cualquier otro, en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, los militares, aviadores, marinos, todos van a pasar unas vacaciones tranquilas y yo diría bastante alegres después de este anuncio. Gabriel Boric, dicen los que lo conocen, que no es una persona de decisiones rápidas, que escuche y consulta, una y otra vez, escuche y consulta, que duda. Algunos dirán incluso que demasiado. Su estilo no es el de las decisiones personales, sino de las decisiones colectivas. No es extraño entonces que gobierne con un petit comité, un grupo de leales, un grupo de cercanos, un grupo de gente de confianza con los que tome las decisiones en conjunto. Sería entonces una nueva forma de gobernar. Naturalmente que eso tiene algunos bemoles. Las decisiones las toman todos, pero los costos son siempre solo del presidente. Y en esos grupos chicos, de espacios chicos, las personalidades grandes a veces no caben y las fricciones ocurren al poco tiempo. Y es dudoso que pueda durar este petit comité mucho tiempo cuando está sujeto a presiones muy grandes como las de un gobierno de estas características. Juju Jackson dijo respecto a su función en el gobierno entrante, dijo, la idea es poder estar aportando lo más estrechamente posible o lo más estrechamente porque funcionamos bien con Gabriel como dupla. No habla de presidente. Funcionamos bien con Gabriel como dupla. Naturalmente que cualquiera podría decir que es una declaración desafortunada que alguien diga que casi va a cogobernar si no ha sido siquiera elegido para eso. Pero en verdad es un acto de sinceridad. Habrá una dupla, al menos. Posiblemente, en todo caso, más allá de todo lo dicho, la información más trascendente es una en la que nadie o muy pocos repararon. Normalmente, ustedes saben, los gabinetes están formados por representantes de partidos políticos y algún que uno u otro técnico. Esto es lo normal aquí y en cualquier otro país. Lo nuevo es que ya se habla que lleguen al gabinete representantes de organizaciones sociales. O sea, que lleguen representantes, por ejemplo, al Colegio de Profesores, de Ucamau, de Modatima, otros. Esto significaría achicar el poder de los partidos políticos y tener una democracia desde las organizaciones. Es estar con un pie en el gobierno y otro en la calle, pero en un sistema 2.0, como el que pretendía el Partido Comunista, más avanzado. Naturalmente que varios sienten que este es el verdadero poder que está organizando la izquierda, incluyendo los movimientos sindicales. La llegada de Bárbara Figueroa, por ejemplo, al Ministerio del Trabajo, iría en este sentido. Naturalmente que esta generación del poder extra partidos rompe con eso de que los partidos son los vehículos por donde se genera el poder, así son las democracias, y esto ocurre después de las elecciones, y rompería con el principio de un ciudadano, un voto. Como esas organizaciones son normalmente casi todas de izquierda y de determinada izquierda, asegurarían un poder duradero y la exclusión de la derecha en un esquema de poder de las organizaciones y de lo que llaman los territorios. Esta representación, incluso podríamos decir corporativista, es mirada con seño fruncido por algunos y no solo por razones históricas. Esto, que tiene raíces en la Italia corporativista, tuvo una versión latinoamericana en Argentina con el peronismo. Es un lugar común decir que en Argentina no se puede gobernar sin los dirigentes sindicales sentados en la mesa del poder político. Perón e Isabelita fueron y son queridos hasta hoy y lograron todo eso que les sobrevivió después de su muerte. Miembros del Frente Amplio tienen relaciones estrechas con la Cámpora, el movimiento del hijo de Néstor Kirchner y con movimientos de piqueteros. Tienen relaciones muy pero muy estrechas con respecto a ellos. Observar los próximos movimientos será interesante, serán los primeros signos de hacia dónde se encamina el país. Por eso observar, por ejemplo, la conformación del gabinete será muy pero muy importante. Si a un simple gobierno nos vamos a enfrentar a un simple gobierno o como pretende Jorge Char y con él muchos, la verdad es que la instauración de otra cosa, la instauración de un verdadero régimen. Buen año, buen año para todos.